Vamos a ir hasta el Liceo Miguel Antonio Caro, ahí está nuestra compañera Liz Flores que se encuentra con observadores internacionales. Liz, adelante, te escuchamos. Sí. Vamos, adelante Liz. Muchísimas gracias a los compañeros que se encuentran en el estudio, justamente continuamos dándole cobertura a este proceso de elecciones presidenciales aquí en el Liceo Bolivariano Miguel Antonio Caro. Durante la mañana de hoy han hecho recorrido los miembros de la misión de acompañamiento internacional. Estamos con Javier Couso, quien viene en representación del Parlamento Europeo. Quisiera que nos dijera cómo ha visto usted el desarrollo de la jornada electoral durante estas primeras horas. Bueno, lo primero señala que no vengo en representación del Parlamento Europeo. Soy diputado del Parlamento Europeo, nosotros formamos un grupo en el que hay parlamentarios vascos, hay personas que vienen de Argentina, de Brasil y hasta de Palestina. Y bueno, hemos visto hasta ahora una total normalidad, sin ausencia de problemas y hay personas que han estado en el inicio de la votación a las seis de la mañana. Ayer nos reunimos, por ejemplo, con los comandos de campaña de los otros dos candidatos. O sea, que lo que estamos observando en todos los momentos es una absoluta normalidad y tranquilidad que creemos que es lo que debemos de transmitir a la ciudadanía. Que se ejerza el derecho al voto con total sintonía, libertad y posibilidad de ejercerlo en una u otra dirección. Para que nos hable un poco de la actividad que están realizando en los diferentes centros de votación. ¿En qué estados están desplegados? Bueno, se ha desplegado ahí cerca de ciento y pico delegados, observadores y acompañantes internacionales que se están desplegando, no solo por la ciudad, sino por diferentes zonas del país. Y lo que hemos participado es desde el principio, en todo el proceso de la votación, es decir, la verificación de las máquinas. Y también vamos a estar presentes, estuvimos en las auditorías y vamos a estar presentes en el cierre de votación en la auditoría ciudadana para comprobar cómo hacemos en cualquier elección. Yo no solo he estado en Venezuela, he podido participar en otras, en diferentes países, pues comprobar la transparencia y la independencia y la verificación de toda la herradura de la votación. Usted ha sido uno de los defensores más acérrimos de la democracia venezolana, en un escenario que no es fácil, como lo es la Eurocámara, donde factores de derecha tienen una presencia bastante fuerte. Y usted, eurodiputado Couso, ha tenido un discurso, si se quiere, antisistema dentro de la Unión Europea. Y es el afirmar, como de hecho es así, en Venezuela hay una democracia, en Venezuela se hacen elecciones, y Venezuela no es una dictadura como muchos medios de derecha en Europa que desean colocarlo. A la luz de lo que está ocurriendo el día de hoy en Venezuela, a la luz de lo que usted y los eurodiputados que se encuentran en Venezuela están viendo, ¿qué cree usted que cambie con relación al discurso sobre Venezuela en Europa? Bueno, yo espero, y siempre ha sido la línea que hemos seguido, ¿no? Es de tratar de transmitir que la Unión Europea no puede ser un actor de parte, y además de una parte de una oposición que lo que ha tratado es socavar la democracia, ¿no? Es curioso que te denominen antisistema simplemente por defender que la gente pueda votar, ¿no? Lo que pasa es que, por desgracia, hay demasiados factores extremistas también en el Parlamento Europeo que no intentan hacer una labor de mediación, como sí está haciendo, por ejemplo, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros pedimos, y yo directamente a la alta representante y vicepresidenta de la Unión Europea, Federica Mogherini, que se le nombrara enviado especial para la paz y para el diálogo. No ha sido así. Es decir, la Unión Europea lo que está realizando es una absoluta injerencia que no le pide a otros países. Es curioso, ¿no? Se apuesta por el diálogo con Irán, un diálogo que está explotando ahora mismo Estados Unidos. Se apuesta por una nueva relación con Cuba. Se ha aprobado hace poco y nosotros lo hemos apoyado, y la mayoría de la Cámara un acuerdo de cooperación y diálogo político con Cuba. Y, en cambio, Venezuela hay una excepcionalidad absoluta que ofende, no solo a los demócratas, sino ofende, yo creo, también al propio pueblo venezolano, que lo único que está exigiendo es decidir por medio del voto, secreto, directo y pudiendo elegir todas las opciones. Si hay opciones que no han querido presentarse, eso no invalida en derecho internacional y en la normativa que rigen para todas las elecciones en el mundo una elección. ¿Qué le parece el comportamiento cívico de los venezolanos que están acudiendo a votar en sana paz? Pues yo alabo esa tranquilidad y esa paz. Este es el tercer comisión en el que he estado en Venezuela. Afortunadamente, los tres anteriores, en tanto en 2015 como el año pasado, pude observar la misma tranquilidad. Y en todos los colegios, además, dirigiéndonos siempre a los veedores también de la oposición para preguntarle si había algún tipo de problema, nunca nos manifestaron nada. Yo creo que hay que olvidar y hay que pasar página ante aquellos momentos en los cuales hubo violencia por parte de determinadas personas que no quieren un proceso democrático. Entonces, alabar lo que hemos visto hasta el día de hoy es la tranquilidad y sobre todo ese ejercicio de la democracia cívico, ciudadano, de una república madura como hasta el momento estamos viendo por parte del pueblo venezolano. ¿Qué mensaje le daría usted a los líderes europeos desde aquí, desde Venezuela? Pues que afearles, en primer lugar, que no hayan venido aquí. Que no hayan venido a observar, a preguntar, porque no hay ningún tipo de problema ni cortapisa. Se le hizo una invitación a la Unión Europea, también a la ONU, que por tiempo no pudo estar presente aquí. Afearles, que hablen desde fuera, que vengan aquí, que hablen con el pueblo, que hablen con todas las fuerzas y sobre todo a sus amigos que viven fuera y sobre todo lo que están impulsando es sanciones contra su propio país, pues decirles que se integren en el proceso democrático con toda la libertad como se puede hacer aquí. Como para los usuarios y usuarias que nos están escuchando, ¿cuál es la agenda de un acompañante internacional el día electoral? ¿Ustedes están aquí? ¿Después para dónde van a ir? ¿Cómo es ese recorrido que ustedes hacen? Nosotros nos levantamos, se va a una parte de los acompañantes y las acompañantes al inicio a la puesta de las mesas, a los primeros momentos de votación, luego hacemos un recorrido entre cinco o seis colegios, volvemos al centro, volvemos a salir a otros centros, luego vamos al cierre de urnas, estamos presentes en la verificación que se hace ciudadana y posteriormente nos trasladamos al centro de datos del Consejo Nacional Electoral a esperar los resultados y al día siguiente nos reunimos para hacer una valoración con todas las delegaciones, los elementos positivos, los negativos que hemos visto, consensuamos una declaración y hacemos algunas recomendaciones de mejora o algunas críticas al sistema electoral como hemos hecho siempre. Muchísimas gracias. Y bien amigos, escucharon ustedes las declaraciones de Javier Conso, quien forma parte del Parlamento de Europa. Nosotros vamos a permanecer acá muy pendientes, ustedes pueden observar los integrantes de la misión de acompañamiento internacional, aquí hay representantes de Brasil, también están presentes algunos académicos, expertos petroleros de Argentina, España, Palestina, de diferentes países de cinco continentes. En total son nueve países que están acompañando a Venezuela en este proceso electoral provenientes de cinco continentes. Nosotros vamos a permanecer acá para mantenerlos al tanto de todo lo que ocurra en esta jornada electoral rumbo a las elecciones presidenciales. Amigos, sigan con nosotros.